Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, un día más estamos aquí con tu lectura. Comenzamos, como siempre, trabajo y economía. Bueno, muchos estáis trabajando en un sitio que, bueno, que tampoco podéis hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Monotonía, siempre lo mismo, imposibilidad de movimiento te sale aquí. Como que estás donde estás, pero no tienes posibilidad de avanzar o de aspirar a otro puesto. Siempre va a ser lo mismo, ¿no? Eso es poco gratificante. Algunos me dicen que vais a asociaros con alguna persona vais a hacer algo en conjunto con otras personas, ¿vale? Eso te va a dar bastante poder, bastante fuerza, bastante ánimos. Te va a provocar, bueno, pues ilusionarte, ilusionarte con esto que va a surgir de imprevisto, ¿eh? Es algo que tú no tienes en mente, que no lo tienes pensado, pero llega de imprevisto, y viene poder para ti, y viene triunfo. Es algo nuevo que se va a empezar a construir. Algo nuevo que se empieza, ¿eh? Se va a hacer próximamente. Hay algunas tareas importantes que te dicen que debes de hacer, que no las debes de postergar, que no las debes de dejar. Algo que tú tienes que resolver, o que iniciar algunos trámites, o algunos papeleos, algo que tienes que hacer. Y con eso te va a traer buenas noticias. Eso que estás, que no terminas de hacer y de terminar, ¿de acuerdo? Nada, los proyectos son favorables, y te dice que el esfuerzo va a ser compensado en muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver cómo están esas energías. Energías de confusión, de dudas. A ver, ¿por qué vienen estas dudas? ¿Por qué te has creado ilusiones? Si nos están llevando adelante las ilusiones, o por qué te han creado ilusiones, te han prometido cosas que no se llegan a realizar, que no se llegan a cumplir, ¿verdad? Ahí viene esta desilusión. Hay también algún que otro enfrentamiento dentro de la pareja. Llegarán momentos de equilibrio, que se va a equilibrar la pareja. Se va a equilibrar bastante, va a haber bastante equilibrio dentro de lo que es el hogar, la familia, la situación, el entorno de la pareja. Viene equilibrio, bastante el equilibrio, bastante. Se equilibra bastante, bastante esta relación. Muchos estáis esperando que la relación se formalice, que se vuelva una relación más seria de pareja. Eso se va a dar, ¿eh? Se va a dar, se va a dar, pero no mañana. No mañana. Incluso muchos terminaréis en matrimonio, ¿eh? En matrimonio. Pero esto no es algo para mañana, ¿de acuerdo? Bueno, dejaros una cosa. Dicha que yo no hago lecturas personales de tarot. Lo que hago son lecturas a través de la santería. Para los que quieran conocer cómo está su situación actual, lo que viene y cómo le va a ir un poco las cosas. Bueno, pues es a través de santería, que no tiene nada que ver con la brujería. Que hay gente que lo confunde, ¿eh? Y se hacen trabajos de apertura de caminos, amarres, bueno, pues lo que es la santería. Nunca se pueden hacer, nunca se hacen trabajos para hacer daño a nadie. De todas formas, las personas que tengan algún problema y que queráis contactar conmigo, ahí tenéis mi teléfono de contacto y tenéis mi WhatsApp para contactarme, ¿de acuerdo? Continuamos, personas que no tenéis una relación, ¡guau! ¡Qué momentos más felices, más de disfrute, más de alegría, más de satisfacción! Reuniones con familiares, reuniones con otras personas celebrando algo, algún acontecimiento de algo, porque te van bien las cosas, porque estás feliz, porque es un aniversario, porque es mil cosas que se pueden celebrar. Comunicaciones, comunicaciones rápidas, comunicaciones que tienes que aclarar también. ¿Por qué digo que aclarar? Porque puede aparecer alguien que no es como te está contando en un principio. Entonces, bueno, aclara. No te importe preguntar, no te importe saber, no te importe investigar, no te importe averiguar. Tu felicidad y tu tranquilidad y tu paz vale muchísimo. No permitas que nadie te hable a medias y que alguien no te cuente toda la realidad, porque eso en un principio es lo que vas a conocer. Más adelante llega tu verdadero amor, tu verdadero amigo, el que te va a dar paz, el que te va a dar equilibrio, el que te va a dar amor, felicidad y una familia, con el que crearás una familia más adelante, más adelante. Así que ahora en un principio, lo que surja en un principio, bueno, si es un entretenimiento, pues tómalo así como un entretenimiento, pero no más. El amor verdadero llega más adelante. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.